Una cosa que nosotros hacemos en las clases es que tenemos lo que llamamos el diario de las pruebas. Solemos darles a los estudiantes, según la unidad, tres pruebas en clase y casi siempre antes de cada prueba tienen una prueba en línea. La prueba en línea la pueden hacer con alguien más, la pueden hacer usando su libro. Es una herramienta para que ellos se den cuenta de lo que necesitan trabajar. Y después de cada prueba, ellos hacen un diario de las pruebas. First big mistakes we ever said. Corrige todas. Nos salían unas cosas para revisar enormes. Y entonces ahora les decimos, elijan cinco errores y no me busques el mismo. Busqué, buscaste, buscó nada más lo mismo. Luego lo otro, porque uno aprende así, escriben el error, escriben la corrección y luego aquí, la razón gramatical. ¿Por qué cometiste el error? Porque antes, es que no estudié bastante. Es que se me olvidó. No. Y les vuelvo a insistir, excusas, no. Razones. Y aquí es donde ellos reflexionan sobre su propio trabajo. ¿Eh? Yo no les pongo, yo no les corrijo el error. En esas pruebas simplemente se la marco. Mal. Luego, ellos tienen que buscar y entender cuál es su error. I hate grading, but I do it. ¿Eh? Aprende uno con el tiempo cómo hacerlo más rápido. Pero sí lo hago. Porque si nada más les doy un completion grade, no, ¿eh? Entonces sí lo hago. Esta es una cosa que nosotros hacemos. Ahora, este, lo otro que es parte de este diario de las pruebas, para cada prueba, tienen que poner la nota, ¿eh? Que sacaron para que ellos vayan viendo también. Donde tengo que estudiar un poquito más es, ¿qué es lo que hice bien para prepararme para esta prueba? Otra vez, reflexión. ¿Qué es lo que necesito hacer? Y otra vez les digo, estudiar más, no way. ¿Qué es lo que necesitas hacer específicamente para poder sobreponerte a este error? ¿Eh? ¿Qué funciona? Pues para algunos sí, para otros no. ¿Eh? Pero nosotros les tratamos de dar una herramienta, de reflexión sobre su propio trabajo.